Que es otro atropello, es decir, el Estado español es un Estado descentralizado y las comunidades autónomas son parte del Estado. En decisiones de esta naturaleza, que son decisiones importantes, al menos hay que tener la delicadeza de consultar con las comunidades autónomas. En este caso, pues una vez más, como ocurrió también con la montaña de la muda, no se ha tenido en cuenta la opinión de las instituciones canarias. Por eso el último Consejo de Gobierno, celebrado el pasado miércoles, el acuerdo del Gobierno fue encargar a los servicios jurídicos que estudien la interposición de un recurso contra el Real Decreto que califica el campo de tiro de pájara como interés de la defensa nacional. Es decir, el Gobierno de Canarias presentará el correspondiente recurso contra este acuerdo entendiendo que vulnera los intereses de Fuerteventura, que vulnera los intereses de un conjunto de propietarios, que vulnera además un espacio protegido en la franja del litoral.